Aprovechamos esta ocasión para invitar a todo nuestro pueblo, especialmente al pueblo de Portuguesa, al pueblo de Páez, del municipio Páez, uno de los municipios más importantes donde se lleva adelante el crecimiento económico y agroindustrial del Estado con mayor fuerza, a que acudan a este evento histórico para nuestra patria, histórico para nuestro país, una vez que estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Ese es el llamado que hacemos desde este centro de votación del Eduardo Cholega acá en Acarigua.